Yo tuve una vecina, mi maestra, que cuando yo era muy chiquitita, muy chiquitita, que se llamaba Maite León, bueno, es muy conocida, se murió ya, pero Maite León, yo me acuerdo, me iba con ella en el coche a su estudio y me encantaban sus manos y yo me fijaba, yo era pequeñita, pequeñita y me gustaban sus manos, como tú te fijas en las mías y yo me fijaba mucho, ¿no?, en esos dedos, vamos a moverlas, y tú te fijas en mis manos, te fijas en mis dedos y bueno, como un niño se fija en las cosas y las mira, yo creo que ya hemos perdido esa capacidad los mayores y te encanta cómo mueves esas manos, esas manos son muy importantes a la hora de bailar porque así expresan mucho, ¿verdad? Chachachachate, tú me imitas, ¿no? Hacemos este de aquí, ven, Olivia, y aquí, uno, dos, arriba, 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 tres vamos con el otro, y venga, el otro, y el molino, uno, dos, tres, arriba, otra vez, y uno, dos, tres, arriba, y voy otra vez, y uno, dos, tres, arriba, ese es, golpe de cabeza, hop ¡Vamos! ¡Vamos!